Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día he estado localizado en Diva Clothing y les presento a Álvaro, dueño del negocio. Álvaro, quiero que por favor nos digas primero a dónde está localizado. Estamos en el 1950 North Texas Street en Fairfield, California, adentro, muy importante, de la tienda super, la favorita. Exacto, adentro de la tienda super favorita. Y ahora platícanos un poco, Álvaro, de qué tienen aquí, qué tipo de producto. Bueno, tenemos fajas colombianas principalmente, pantalón colombiano original, son replicas, todo es legítimo colombiano. Tenemos faldas, vestidos, blusas, tenemos variedad de ropa para mujer solamente, algunos chalecos colombianos para hombre, pero más que nada es 90% producto para mujer. Ok, bueno Álvaro, gracias por la información acerca de dónde está localizado, muy importante adentro de la superior. Tienda la favorita. Tienda la favorita. Y este, acerca del producto principal que tiene es fajas colombianas, pero también como pueden ver, ¿verdad? Bastante surtido de ropa para mujeres y otros productos. Pero ahora, Álvaro, platícanos acerca del producto más vendido, más popular y para qué lo usan las personas. Bueno, uno de los productos más vendidos son los famosos waist trainers. Estos son gym ready para poder ejercitar de uso diario incluso. Tenemos dos muy vendidos. Número uno es la cinturilla y el chaleco, que es un poco más completo. Estos son dos productos más vendidos. Ok, entonces muchas de las personas vienen para ayudar con el gimnasio. Sí, sí, sí. Muchas personas ya lo han usado, están buscando algo mejor y encuentran una mejor calidad aquí. Entonces una refiere a otras y tarde que temprano están todos usando su waist trainers. Y sobre todo local, ¿verdad? Hay que tener una ayuda local. Sandra, tu esposa, ayuda mucho con recomendación. Mi esposa, Sandra, es la experta en bajas. Yo estoy dando una referencia un poco rápido, pero ella es la experta. Ella les puede recomendar para todo tipo de uso. Ella sería la persona indicada. Ok. Ahora, otra vez más, por favor, dinos a dónde está localizado y cómo te pueden llamar. Estamos en el 1950 North Texas Street en Fairfield, California, dentro de la tienda súper la favorita, Mint Market. Ok. Álvaro, gracias por darnos la información de la tienda y lo que tienes, ¿verdad? Ahora, cuéntanos un poco de cómo te ha ayudado a poner tu negocio en el Internet. Bueno, la verdad que ha sido una gran ayuda. Gran ayuda. He visto mucha respuesta de la gente local, pero también de otras ciudades donde me encuentran y me están llamando de San Bruno, me están llamando de San Francisco, de diferentes lugares. Nos ha servido de mucha ayuda. Ok. Entonces, de una forma, dices tú que el hecho de poner tu negocio en el Internet es como que la gente le ha dado la oportunidad de poder encontrarte. No solo, ¿verdad? Depender de, ¿cómo se dice? Boca en boca, ¿verdad? Lo que la gente dice, pero es lo que a veces la gente. Sí, sí, nos ha servido mucho. Por referencias también, pero más que nada la gente me puede encontrar en cualquier parte, cualquier parte de cualquier ciudad, incluso de Italia, de un país que te encuentran y se comunican contigo. Estamos en California. Eso sí, nos pone allá, allá afuera, para todo el mundo, no más local. Ok. Y eso es nada más sin necesidad de hacer anuncios pagados, ¿verdad? Nada más lo único que Álvaro ha hecho es ponerse un negocio en la lista de directorios que existen en el Internet. Bueno, amigos, así como pueden ver la historia de Álvaro y su negocio, Diva Clothing, cómo ellos han podido aprovechar que tienen una presencia del Internet para así poder poner su negocio, ¿verdad? Para que más gente en el área local sepan hacer el negocio, pero no solo el área local, sino ciudades alrededor. Y esto es algo que tú puedes también hacer para tu negocio. Si tú no tienes ninguna presencia por el Internet, estás desaprovechando a otros clientes. Y muchas de las veces, para comenzar, no hay que pagar. Si quieres saber un poco más acerca de las cosas que Álvaro ha implementado, déjame saber, te puedo ayudar. Mi número es 707-410-0307. Me puedes llamar, mi nombre es Leo, o me puedes mandar un texto. O si no, voy a poner un link a mis redes sociales, me puedes contactar por las redes sociales. Si también estás interesado que visite tu negocio, hacer un video así como el que hicimos, para que más gente en el área local de Condado Solano sepa acerca de tu negocio, déjame saber, me estaría más de feliz de llegar a tu negocio, llegar a conocer, obviamente probar tu producto o servicios.